Bueno, sí, la verdad que teníamos el partido más o menos controlado, no estaban llegando prácticamente, teníamos nosotros, incluso antes del gol los teníamos nosotros un poco en su campo, al final una acción puntual que acaba en un gran gol de ellos y nada, a partir de ahí nos ha costado reponernos bastante, ya no, ya se nos han agotado un poco las fuerzas, daba la sensación porque ellos estaban llegando mucho más con su público, pero bueno, un empate que estaba poco y solo queda seguir. Bueno, se ha llegado algo más, sí, pero nos queda mucho por trabajar, creo que tenemos equipo para rinconar a los rivales mucho más y meter más goles. Sí, ya nos toca cambiar el chip, como tú dices, centrarnos en la Champions y nada, a disfrutar de la Champions, que es algo muy bonito para todos y espero que acabe en victoria.